Hola, soy Emilia Garcili Sondo, soy nieta de Gabo y soy también directora de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez y estoy muy emocionada de por fin tener este libro entre mis manos, de haberlo leído y de haberme reencontrado con Gabo de alguna manera. Estamos todos muy, muy, muy emocionados y esperamos que también ustedes estén muy emocionados y que les guste mucho el libro también. Gracias. De pronto, siempre de espaldas, ella dijo, Por una vez en tu vida, Domenico, dime la verdad. Él sabía que su nombre de pila en boca de ella era señal de tormenta y la apresuró con su serenidad habitual. ¿Qué es? Ella no fue menos. ¿Cuántas veces me has sido infiel? Infiel nunca, dijo él. Pero si lo que quieres es saber si me he acostado con alguien, hace años me advertiste que no lo quieres saber. Más aún, cuando se casaron, le había dicho que no le importaría si se acostaba con otra, a condición de que no fuera siempre la misma o si solo era por una vez. Pero a la hora de la verdad, lo borró con el codo. Esas son cosas que uno dice por ahí, dijo. Pero no para que las tomen tan al pie de la letra. Si te digo que no, estoy seguro de que no lo crees, dijo él. Y si te digo que sí, no lo soportarás. ¿Cómo hacemos? Ella sabía que un hombre no daría semejante vuelta para decir que no y le salió adelante. ¿Quién fue la afortunada? Él dijo con una fluidez natural. Una de Nueva York. Ella empezó a levantar la voz. ¿Pero quién era? Una china, dijo él. Ella sintió que el corazón se le cerró como un puño y se arrepintió de haberse provocado aquel dolor inútil. Pero aún así se empecinó en saberlo todo. Para él, en cambio, lo peor había quedado atrás y se lo contó todo con un desgano calculado. Había sido unos 12 años antes en el Hotel de Nueva York donde vivió con su orquesta un fin de semana durante el Festival Wagner. La china era el primer violín de la orquesta de Pekín alojada en el mismo piso. Cuando terminó de contarlo, Ana Magdalena estaba en carne viva. Deseaba matarlos a ambos, no de un tiro indulgente, sino cortarlos poco a poco en rebanadas transparentes con una guillotina de jamón. Pero respiró por la herida con otra pregunta que le intrigaba. ¿Le pagaste? Él contestó que no, porque no era una prostituta. Ella se mantuvo firme. Si lo hubiera sido, ¿cuánto le habrías pagado? Él lo pensó en serio y no supo qué responder. No te hagas el tonto, dijo ella, ronca de rabia. ¿Quieres hacerme creer que un hombre no sabe cuánto cuesta una puta de hotel? Él fue sincero. Pues fíjate que no lo sé, dijo. Y menos si es china. Entonces ella fue acercándolo con una angustia insoportable. Bueno, si hubiera sido amable y buena contigo y hubieras querido dejarle un buen recuerdo, ¿cuánto le habrías puesto dentro de un libro? Libro, dijo él sorprendido. Las putas no leen. Concédeme algo, carajo, dijo ella, esforzándose por no perder los estribos. ¿Cuánto le habrías dejado si hubieras creído que era una puta y no querías despertarla antes de irte? No tengo la menor idea. ¿20 dólares? ¿Cuánto le habrías dejado si hubieras creído que era una puta y no querías despertarla antes de irte?